Vamos con más noticias, sicarios asesinaron a un hombre y a su hijo en el sector La Mina del Cantón La Libertad en Santa Elena. El doble crimen ocurrió cuando el joven llegaba a su casa en una motocicleta y cuando su padre abrió la puerta llegaron los atacantes y les dispararon. La policía recogió del sitio más de 13 indicios balísticos. Un trágico suceso ocurrió la noche de lunes en el sector Las Minas del Cantón La Libertad. Padre e hijo fueron víctimas de sicarios. Testigos señalaron que dos sujetos abrieron fuego a un joven ciudadano cuando se aprestaba a ingresar a su vivienda. En ese momento el padre le abrió la puerta y recibió también los impactos de bala. Estábamos oyendo las noticias por fin de diciembre cuando se escuchaba a mi padre. La gente dice eso es sicaria. Las víctimas fueron identificadas como Kelvin Steven Mendoza Bazán, de 25 años, quien murió en el lugar. Su padre, Manuel II Mendoza Intriago, de 57 años, quedó gravemente herido. Los familiares intentaron salvarle la vida llevándolo hasta una casa de salud, pero murió en el trayecto. Lo iban a trasladar en un vehículo particular, pero minutos después, lamentablemente, este ciudadano ya no tenía pulso, ya no tenía signos vitales. Trajeron nuevamente, cubierto con una colcha, y lo colocaron junto al hijo, que lamentablemente también fue asesinado al estilo sicariato. Paradójicamente, el último domingo, esta familia había sepultado a la madre y esposa de las víctimas de este sicariato. La policía recolectó 13 indicios balísticos y continuaron con el traslado de los cuerpos hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.